¿Qué ha sido la implementación de la firma electrónica en el Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué ha sido la implementación de la firma electrónica? Es muy diferente a lo de la firma digital, pero sí en la unidad hemos seguido el mismo curso que decía la ATT. Justamente se han generado certificados digitales con la presencia de la unidad de transparencia, con la ayuda de la dirección jurídica y con administrativa. Se ha logrado llegar a otorgar a todos los funcionarios del Ministerio un certificado digital. También se ha desarrollado una herramienta en la cual el funcionario podía firmar electrónicamente y todo el flujo con esto se ha optimizado. En gran medida porque se han implementado en estos dos sistemas que es donde más información de documento físico se tenía. Y justamente era en estos sistemas en los cuales se producía la retardación de información, ya que en el sistema de correspondencia si no llegaba un documento, la persona no podía realizar el trabajo que le correspondía. Es por esto que hemos tratado de agilizar este transcurso de información, pero como en todo caso ha habido problemas en la hora de implementación de la firma electrónica como tal, justamente porque no teníamos la certificación como entidad certificadora, que por ese entonces todavía se estaba trabajando mucho y nos hemos visto parados porque había documentación física que se le pedía al Ministerio y no se le podía otorgar digitalmente. Entonces ha sido un problema que nos ha hecho la observación tanto la dirección jurídica del Ministerio como tal y la unidad de auditoría interna, porque a la hora de hacer las auditorías justamente hay una ley donde se te pide la información física. Y en este transcurso todavía se sigue trabajando para que la firma electrónica se adecue tanto a la firma digital, que está proponiendo la ATSIP y juntos a ver si ya estábamos en reuniones para llegar a un acuerdo y poder implementar como un piloto más en el Ministerio de Libras Públicas. Se viene coordinando a través de ATSIP con el Viceministerio de Medio Ambiente, que es el NAP, para poder aplicar trámite en línea en el trámite de obtención de licencia ambiental. Bueno, ¿por qué el Viceministerio de Telecomunicaciones está relacionado con el tema ambiental? ¿Por qué habla de tema ambiental pero si es un sector solo de telecomunicaciones? Muchos pueden preguntarse de esa forma. Pues el artículo 10 de la ley 1333 de Medio Ambiente establece que el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Telecomunicaciones, es el organismo sectorial competente en el tema ambiental. Al presentar un documento ambiental presentan en cuatro, en cinco ejemplares. Uno. Dos. De que al generar informes, notas, informes, notas, igualmente, ¿no? Imprimimos, ¿no? ¿Cuántos ejemplares? Tres. Con firmas y firmas y firmas. Mucho tiempo nos pasamos imprimiendo y poniendo visto bueno, firmando, 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 ¿no? Y eso hace que no podamos cumplir, en muchos casos, con los plazos establecidos en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Por otra parte, también, ¿no? Se va consumiendo mucha energía, ¿no? Por usar la impresora, la fotocopiadora, ¿no? Entonces, el gasto es bastante, ¿no? En cuanto también al material, ¿no? Tóneres, tóneres y tintas. Pues, estos documentos, tanto notas, informes y el documento ambiental que presenta el operador para obtener licencia ambiental, tenemos que archivar en alguna parte de la oficina, ¿no? Estos se van acumulando, ¿no? Van ocupando espacios cada vez más y más y más y más. Y, finalmente, ya no tendremos espacio, ¿no? Porque llenamos estantes, 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 ¿no? Y guardamos en el piso. Por otra parte, el sistema de correspondencia, ¿no? El trámite ingresa en la ventanilla única. Hasta llegar al técnico tarda, ¿no? Porque tiene que pasar y dar instructivo 1, instructivo 2, instructivo 3. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda, no? Desde que ingresa en la ventanilla única hasta que llega al técnico para que revise, para que vea si el proyecto está en área protegida o no está en área protegida. Si está en área protegida, de inmediatamente tiene que elaborar una nota para revisión, hacer nada, ¿no? Así podemos optimizar el tiempo, ¿no? Así podemos optimizar también el espacio. Ya no estaríamos requiriendo mayores espacios ni estantes ni estantes para almacenar esos documentos. Por lo tanto, llegaríamos a establecer una gestión administrativa eficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!